Seguinos en Twitter, arroba ISN Radio TV, Twitter, Twitter, expresate en ISN Radio.TV. Continuamos en este especial de Media Falta en este Sudamericano School, con nuestro primer invitado a quien vamos a recibir con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso, él es Nicolás Martínez Politzer. Por favor, los aplausos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Apa. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Bueno, les voy a estar contando. En primer lugar se va a presentar él. ¿Quién es? Nosotros tenemos una sección muy especial que se denomina ¿Quién soy? Y queremos saber quién es Nicolás y qué está haciendo por aquí, por estos lugares. Bueno, yo soy productor de música. ¿Cuántos años? 23. 23 años, joven. Sí. Soy productor musical de música electrónica o productor de bandas en vivo. ¿Qué más, profesor? También soy docente, claro, en la Escuela de Música de Buenos Aires, en el Instituto Sudamericano. Y tengo una banda también llamada Dobby. ¿Dobby? Sí. ¿Dobby es el nombre del personaje? Es el nombre, pero no es el elfo. Ah, no es el elfo, no es el elfo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué estás haciendo por acá? Bueno, y hoy vamos a dar una charla... 20 horas, no se la pueden perder, acá la tengo anotada, con la computadora como instrumento musical. ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que al estudiar música electrónica todo este tiempo, yo ser músico... A la vez. A la vez, o sea, separado, era como que me dio la impresión de que siempre se generó como una disociación entre el mundo de los músicos y el mundo de los DJs o productores de música electrónica. Y hay como un gap, como un bache entre las dos como partes. Y mi intención es unificar, o sea, es que los músicos se amalgamen con los músicos electrónicos. Claro. Y de esa manera como evolucionaron más a nivel musical, como sucede tal vez en Europa o en América, tal vez acá. Que se fusionen todos esos conceptos. Claro, exacto. Y que se pueda laburar con las nuevas tecnologías y las nuevas capacidades que tenemos hoy en día para utilizar. Exactamente. Entonces va a ser una charla. Claro, sí, va a ser una charla, pero va a ser práctica porque asimismo voy a poder hacer un par de demostraciones. Mismo también para que el software también se predispone mucho a involucrar gente que tal vez no tiene tantos conocimientos de música, a que tengan la capacidad de entenderlo, de disfrutar la música. De incorporarlos. De incorporar, de disfrutar el placer de lo que significa la producción musical, que mucha gente tal vez no lo comprende, pero por ejemplo voy a contar algo que voy a hacer en un rato, pero voy a pedirle a la gente, por ejemplo, que si disponen de algo que haga sonido, que me lo presten y con varias cosas voy a hacer una canción utilizando distintas técnicas. Exactamente, porque se puede hacer música ya con el solo hecho de golpear la lapicera. Exacto. Lo único que hay que hacer es grabarla, procesarla, porque si yo golpeo esta lapicera, pero después le pongo un efecto de reverb o le pongo un delay y genero distintas cosas, estoy usando la computadora al servicio de hacer eso, porque yo, ¿qué voy a hacer? No voy a microfonear la mesa, ponerle un micrófono a la lapicera, golpearla y ponerle delay y que suene por unas cajas. Claro. Prefiero hacerlo con la compu, es mucho mejor y más fácil. Y ahora es accesible, porque vos me hablabas, esto hace un ratito nos contaba que desde el software se puede, o sea, vos bajas un software y ahí uno empieza a crear. Claro. Bueno, el software se llama Ableton Live, es un software que es un DAW, se denomina DAW, que es Digital Audio Workstation, que lo que hace básicamente es darte las herramientas o los ingredientes para que vos aprendas a usar todos los, es igual que el Illustrator, que el Photoshop, que el Adobe, todo el mundo conoce esos softwares, bueno, este es uno pero musical. Para realizar música. Y cuando entendés las herramientas y lo podés dominar, eso te genera la capacidad para que puedas, todo lo que vos imagines, crearlo a nivel real. Bajarlo a la computadora y de ahí, después uno lo puede grabar, lo puede fusionar con otro tema. Claro, sí, no, mismo, acá tengo emuladores de, se llaman samplers, la tecnología que lo que hace es, yo tengo una orquesta, o sea, yo puedo componer para una orquesta gigante, no solamente de las notas, sino con las expresiones, que el violinista de repente suene más fuerte, de repente más débil o haga un vibrato en algún lugar, todo eso se puede dominar con la computadora. Para, vos mencionaste un emulador, ¿qué sería para los que no conocen? Bueno, un emulador, en realidad un emulador es algo que está imitando algo que ya existe en la realidad. Por ejemplo, en los 80s existió un sintetizador que estuvo buenísimo, alguien lo digitalizó, lo hizo software. Lo procesó y queda para que nos... Lo hizo plugin, claro, y queda para que vos lo mires ahí, es el mismo sinte y tenés los mismos sonidos, pero no necesitas el hardware. Claro, sí, sí, y también baterías, bueno, orquestas, baterías, todos los instrumentos están en el software y ahí puedo ir, algunos jugando y creando. Claro, claro, sí, sí, y mezclando. La gracia también del software es que vos al disponer de todo podés mezclar como quieras. Imaginate lo que hubiera sido antes, en alguna época, que Kraftwerk se encuentre con una orquesta en los 70s y graben una obra electrónica con orquestal. O sea, requería un nivel de esfuerzo y de inversión. Inversión tecnológica, claro. Sí, sí, de impulso que hoy en día eso se puede hacer sentado en tu casa, con tu computadora y tus auriculares. Es increíble todo lo que se puede hacer. La accesibilidad también que tienen los chicos. Hoy Nicolás estuvo a la mañana, estuvo presente. ¿Cómo los viste? ¿Cómo los notaste? ¿Con ganas? Fue una experiencia tremenda porque todos con muchas edades, edades muy distintas. Y vi como las distintas aproximaciones de niños desde 11 años hasta 18 años que se están por regresar. Claro. De cómo todos se comunicaban con el programa o qué aspiraban. Y vi, por ejemplo, impresionante que en las generaciones de más niños, uno siempre tiende a subestimar, quizás, como la capacidad realmente de almacenamiento de información que pueden tener. No, pero hoy vienen... No, no, yo les decía, manejan la tablet, manejan el celular, el software lo van a tener. Hay chicos de 8 años que programan softwares. Claro. O sea, que en realidad una vez que lo tenés instaurado es como el idioma, básicamente. Así que los viste motivados. Muy, muy. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Nicolás. Bueno, entonces a las 20 horas no nos podemos perder la charla. Todos presentes. La computadora como instrumento musical. Algo que tenemos todos, que es accesible y que podemos ir investigando. Y por qué no, vos viste muchos chicos motivados y por ahí, futuros alumnos tuyos. Sí, sí, puede ser. ¿Vos a qué edad empezaste? Futuros músicos. Y futuros músicos, como no. Qué sé yo, las generaciones más chicos, si arrancan ahora con la compu, yo la compu la aprendí mucho más tarde. Arranqué a los, sí, también 11, 12 años más o menos. Ah, bueno, también joven. También, pero arranqué con la guitarra, yo estudiaba guitarra, lo que era lo que me daban ganas de estudiar. O sea, pero hoy en día tengo alumnos de 11 o 12 años que vienen a mi casa a estudiar computadora, o sea, producción. Directamente con su compu. Producción musical, claro. Entonces yo les digo, bueno, listo, estudien producción y estudien piano. Porque hoy en día todos los controladores para controlar estos programas están en formato como piano, como teclado de piano. Entonces si dominás el teclado del piano. Más, le sumamos la computadora, todos los conocimientos. Tenés musicalidad, escuchás mucha música. A eso quería llegar también, podemos crear, podemos jugar, pero también hay que tener oído. Hay que escuchar, para el productor lo esencial es escuchar, lo primero que nada, primero que todo es escuchar. Aprender a escuchar porque mismo... A identificar notas, supongo. Sí, o referencias, por ejemplo, no sé, si tenés ganas de hacer una cumbia, tenés que sentarte y escuchar cumbia. Si tenés ganas de hacer música electrónica, de hacer techno, si tenés ganas de hacer rock, lo que sea, tenés que sentarte. Hay que informarnos. Claro, y mismo, sí, para entender el estilo, para entender todo un poco, y mismo entenderlo y después cambiarlo. O mezclar dos. O mezclarlos. Pero entender lo que se hace. Claro, saber lo que estoy haciendo. Y los chicos, ¿qué es lo que más te piden? ¿Qué ritmo? Y hoy estuve preguntando y mucho, mucho música electrónica. Mucha música electrónica. Era como un 100% en todos los aulas. Y después, bueno, reggaetón, cumbia, pidieron, pero se reían un poquito. Les da vergüenza, pero sí, es bailable, es divertido. Y aparte ahí se puede jugar. Sí, poco rock, no tanto rock, pero pasa que el rock hoy en día tiene una mezcla con lo que es la música electrónica. Y también lo pop. No se entiende bien. No está bien definido, es verdad. Suele pasar. Buenísimo, Nicolás Martínez. Te agradecemos que hayas pasado por acá por media falta. Te vamos a estar viendo seguramente en minutos nomás, a las 20 horas. Ahí tenemos tu charla, la vamos a escuchar. Y vamos a prestar atención y te agradecemos que nos traigas. Acá vino con la computadora. Lo vamos a mostrar, lo vamos a grabar, vamos a sacarle fotos para que después en las redes sociales tengan toda la cobertura de lo que hizo con nosotros en el Sudamericano School, Nicolás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora, vamos a seguir pasando, tenemos muchos invitados, veo gente que recorre los espacios del Sudamericano School y también los profes. Así que vamos a escuchar un poco de canciones y volvemos con más este especial de Media Falta. Vivir la magia del arte electrónico en Sudamericano School. Estudia producción y composición de música electrónica. Sumergite en el mundo del arte electrónico y sus inagotables tecnologías. Inscribite llamando al 3220-8089. Búscanos en Facebook como Sudamericano School. Para más info, ingresa a sudamericanoschool.com.